Luego de la difusión de un video donde se exhibe al consejero de la Judicatura, Ivano Viacruz, en el juzgado que lleva el litigio de Colomos III, defensores de esta zona acudieron a presentar una solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado con la finalidad de que se le destituya. El mismo fue interpuesto por representantes del colectivo Pro Bosque Pedagógico del Agua y Ciudadanos por los Colomos. Juan José Sánchez, integrante de este último, aseveró que existen pruebas de que el consejero litiga a través de su despacho privado para la familia de Anda, quien mantiene la pelea jurídica con el gobierno estatal por este predio. El video que tenemos nosotros y actas que se han levantado donde la licenciada relatora del consejero Iván Novia, la licenciada Renata Bañuelos Díaz, ha acudido al Palacio de Gobierno, ya hay actas levantadas a llevar documentación de este juicio. Jaime Eloy Ruiz, integrante del colectivo Pro Bosque Pedagógico del Agua, expresó que esperan un estudio desde el Congreso del Estado para que se amplíen las razones del juicio político y se aplique la norma contra este funcionario, pues se corre el riesgo de que el predio se entregue para intereses inmobiliarios con la intervención del consejero. Novia Cruz fue nombrado como consejero hace apenas 11 meses en un cuestionado proceso, luego de que los diputados eligieron aspirantes reprobados en los exámenes de conocimientos. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.